Decía Deli Tejero que sus obras eran jaulas de sueño. ¿Qué contienen esas jaulas? En este caso, en concreto, esta serie de obras, que se llaman Las Brujitas, son una serie de ilustraciones que representan a sus ayudantes de su quehacer artístico. Cada una de ellas tenía una función especial dentro de su obra. Una le ayudaba a sacar punta a los lápices, otra le ayudaba a borrar, otra le sujetaba el lápiz. Son como una especie de revisión de las musas clásicas, pero tienen un carácter también como de modernidad. Si en los años 30 ya había tenido reconocimientos en París, en Bruselas, había obtenido la tercera medalla por una de sus obras, había conseguido tener una exposición propia, individual, ¿por qué es una desconocida para el público, o la mayoría del público que visita el Reino Sofía, y por qué está oculta entre las páginas de los libros de historia del arte? Bueno, con Delita y Gerola ha pasado, como con muchas otras mujeres artistas de la época, que fueron importantes en los años 20 y 30, que ganaron premios, tuvieron exposiciones, pero luego posteriormente, en los años 40 y 50, llegaron a una especie de olvido, y que ha durado hasta ahora recientemente. Y ahora estamos un poco por parte del museo intentando recuperar todas estas mujeres artistas de esta época. ¡Gracias!